Señora Josefina. Señora. ¿Qué pasa, Chay? Llágame. Ay, es que vine a ver cómo había amanecido su mamá, pero no me contesta. Se cerraba desde la noche y no quiso cenar nada. Ay, joven, es que se quedó bien rara desde que vinieron los policías a ver la noche. ¿Pero qué policías? Pues unos que vinieron, pero pues no supe pa' qué era. Ah, Chay, ¿cómo no me avisaste de eso? Ay, pues pensé que no era importante, joven, pero ya me preocupé. Porque ya es hora que no abre. Ya ve que siempre sale y desayuna temprano. ¿No? Allá abajo, pues ahora no ha salido. No, permiso. Mamá. Mamá, contéstame. Ay, joven. Joven, a lo mejor se puso mal otra vez. Pero bueno, ¿vónde está la llave de esta recámara? Pues es que la única que tiene llave de esta recámara es ella, joven. Señora. ¡Mamá! Mamá, ¿por qué no abrías y ni siquiera contestabas? ¿Qué te pasa? Chayo, prepara algo fuerte para mi mamá, por favor. Sí, joven. Anoche vinieron a ver todos los policías. ¿Tiene algo que ver con lo que te pasa? Mamá, por favor, no me dejes así. Sea lo que sea, quiero saberlo. ¿Estás metida en algún problema? Mamá. Mamá, ni siquiera dormiste. ¿Qué es lo que tanto te preocupa? Te lo voy a enseñar. ¿Dónde sacaste esto? Esos agentes que vinieron me los entregaron. No sé cómo, pero los encontraron en la casa que Rufino ocupaba. La casa que pertenece a Dinora Faberman. Esos boletos están fechados el día en que tu padre murió. Uno es el que obviamente iba a usar para irse de aquí. Pero no puedo entender por qué el otro boleto está a nombre de Dinora. Y no de Margarita. Mamá, la que iba a irse con mi papá no era la mamá de Julia, sino de Dinora. No, eso no puede ser. Seguramente lo que pasó fue que Margarita utilizó el nombre de la hermana. ¿Y por qué haría eso? No lo sé. Mamá, ¿qué pasaría si hubiera habido un error? ¿Qué pasaría si la mamá de Julia hubiera estado en el coche de mi papá por cualquier otra causa? Y no porque fuera a huir con él. No, eso no puede ser, no puede ser. Una vez cuando era niño, vi salir a mi papá de esa casa. La casa de Dinora. Ahora entiendo que él estaba ahí con esa mujer. Eso no es cierto, Pablo. Me niego a aceptarlo. Mamá, te juro que yo voy a averiguar qué fue lo que pasó exactamente ese día, hace diez años. ¿Dónde pasó el accidente? Le contó que alcanzó a ver con vida a Margarita. Y antes de morir, le dijo que tenía que detenerlos. Ya no hay duda, mamá. Mamá, Margarita se refería a mi papá y a la tía de Julia. Es que eso no puede ser. Acéptalo. Acepta que has vivido equivocada. Durante años has odiado y maldecido a una mujer. Inocente. Todo este tiempo has culpado a Margarita Faberman de haberse robado a tu marido. Y no solo eso, durante años has hecho hasta lo imposible para que su hija pague por eso. Por favor, mamá. Por favor, no te aferres a tus resentimientos. Reconoce que te equivocaste. De ninguna manera disculpa a mi papá. Él te iba a dejar por otra mujer. Y eso te convierte en víctima. Pero Julia también ha sido una víctima. Una víctima tuya y de su propia tía. Como lo fue también Fausto. Pero por sobre todo, mamá. Margarita. Ella murió tratando de impedir que mi papá y Dinora huyeran juntos. Pablo, por el amor de Dios. Ya no me digas más. Es que tienes que aceptar que directa o indirectamente... Margarita estaba tratando de hacerte un favor. Por favor, déjame a solas. Necesito estar sola. Está bien. Pero te pido, por favor, que pienses en todo lo que te he dicho. No, 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 no. ¿Bueno? Por favor, necesito localizar al Padre Refugio. No, lo siento, señora. Pero él ya no está en esta parroquia. De hecho, él ya salió de San Benito. No, eso ya lo sé. Pero lo que quiero saber es dónde está exactamente y cómo puedo comunicarme con él. No, no, no creo que eso sea posible porque tengo entendido que está en un retiro y... Eso quiere decir que no puede recibir ni llamadas ni visitas. Mire, soy la hermana del Padre Refugio. Y es muy importante para mí en este momento saber dónde está. No, de verdad lo siento mucho, señora. Yo no puedo dar esa información porque además no la tengo. No, no. LDas para mí. No, no. No, no. No, yo no.